ándale pues continuamos con más vídeos mi gente para usted esta bonita esta bonita noche dándole las gracias a mi compa gran amigo josey de natura records de mero chihuahua para todo su equipo compadre muchas gracias por acá nos están haciendo el favor con el equipo de audio vamos a enviarle esta melodía de lo que traemos a ustedes en las grabaciones es un popurrí esperemos si le guste para bailar y disfrutar compadre con la música en vivo los amigos de la escala pero bien norteña se le enviamos de esa escena de esta manera que bonito y agarra la bonita mamá voy a ponerle su jardina panza mamá para beser de flores coloradas mamá aunque se enojen solteras y casadas mamá son los ojos de panza y no más quiero ponerle su jardina panza mamá para beser de flores muy bonitas mamá aunque se enojen morenas y buenitas mamá son los ojos de panza y no más panza y no más y no vamos bailando hasta la unión americana panza y no más panza y no más voy a ponerle su fin reina panza mamá para beser de flores muy bonitas mamá Antes de noche, morenas y güeritas, mamá Solo los ojos de panza y no más Hoy les voy a descubrir Antes de poder morir A los que quieran oír ¡Qué espantosa es una cruda! Se te arruba el corazón La cabeza te revienta Está saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera todo Hoy tu vieja te regaña Ahora viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza Ahora quieres te pilar Que te pune ya la panza Te urge ya tu menudito Si no estamos en bonanza Todo te lo echas de alcohol La quincena no me alcanza Eso dice la vieja Ay, Diosito, si borracho te ofendí Y en la cruda mesa Le estoy viendo Hoy les voy a descubrir Antes de poder morir Antes de poder morir A los que quieran oír ¡Qué espantosa es una cruda! ¡Veo! 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 Se te arruba el corazón La cabeza te revienta Está saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera todo Hoy tu vieja te regaña Ahora viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza Ahora quieres te pilar Que te pune ya la panza Te urge ya tu po' solito Si no estamos en bonanza Todo te lo echas de alcohol La quincena no me alcanza Ya no hay para el mandado ¡Oh! Ay, Diosito, si borracho te ofendí En la cruda mesa Le estoy viendo Siempre que paso por tu casa Al pie de tu ventana Me pongo yo a chiflar Oigo a su mami que le dice Llego el del chiflitito Que la panos dará Hija, ese no te conviene Nada más te entretiene Solo sabe chiflar Un saludo Puve ser la norteña titulada Si sales a la puerta, lo dejas bien abierta No se vaya a mandar Y sales nomás un momentito Si te pide un besito, lo pones a chiflar Cuando su mami se descuida Nos vamos calle arriba No dejo de chiflar Y los uno bailando, hombre Puro chico, hombre Pero bonito ¡Vaya!